Esta canción habla de un amor Un amor que se perdió El amor hacia el fútbol Como este deporte ¡Cambio! Se perdió la dureza De jugadores y afición Son todos unos mamones No gastan en tabaco Ni en alcohol Solo gastan en cremas de belleza Solo hay viejos en el canal Que no vivirán y con un gol Lo han convertido en un mojón Jugadores, fijos y delatrados Semidioses bien pagados Por corruptas directivas Que son mafias institutivas Y el polletazo de Kill y Kill La patada de Cantona El jodazo a Luis Enrique No se nos olvidará jamás Hay jugadores, agresivos Se han perdido Vinciados prohibidos La magia del fútbol Se ha perdido Antes pues Y durante el partido En la banqueta no se puede jugar El tabique de remando Descansa en paz Las hinchadas se han relajado Protejan todas las hinchadas Más caravos Ni ven galas Ni atas de cerveza Se ha perdido No han perdido los sitios La perdida es una mierda Por eso digo que Odio Cerno a Fútbol Moderno 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 George Best Por Guascoi Stoico Maradona Contoro Ha conseguido convertir esto en una mierda Y por eso digo que Odio Cerno a Fútbol Moderno 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 ¡A�데! ¡A how to do! ¡Amor! 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 ¡Amor una puta! ¡Amor de puta!